Armando Ríos, Peter, en contra. Con su permiso, señora presidenta, compañeros y compañeras, senadoras y senadores. Vengo a posicionar mi voto en contra de esta propuesta fiscal. En una reflexión de lo que han sido las votaciones de los paquetes fiscales de los últimos seis años. Este es el último paquete fiscal que habremos de votar en esta legislatura y en las legislaturas que hemos estado. Y me parece que no es un voto en específico por este paquete, sino por todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos, por lo pronto cuatro años desde que se votó en el 2013 la ley hacendaria, la reforma hacendaria. Yo siempre he pensado, amigos y amigas, que la forma en la que se deciden los paquetes fiscales de acuerdo a nuestro diseño constitucional está mal, lo he dicho en varias ocasiones aquí en la tribuna. Es ya anacrónico que los senadores solamente votemos la ley de ingresos y que los diputados tengan esa facultad exclusiva de la parte presupuestal. Porque en realidad lo que termina uno haciendo como senador es, pues en cierto sentido, darle un aval a la Cámara de Diputados y por lo tanto al Ejecutivo de cómo se gasta en el país. Y ese es el punto nodal hoy en la discusión de este paquete fiscal y en la revisión de lo que fue la reforma hacendaria, de lo que han sido por lo menos los últimos cuatro paquetes de ingresos y lo que hoy estamos por votar. En el 2013, cuando se planteó la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, en un contexto donde se requería despetrolizar la economía, en un contexto donde las finanzas mexicanas en materia de ingresos siguen hasta la fecha siendo débiles, pequeñas respecto a otros países de iguales dimensiones económicas que nosotros o incluso menores, la reforma hacendaria lo que buscaba era eso, tener más capacidad por parte del Estado mexicano para gastar o invertir en infraestructura, en educación, en salud, en fin, en las tantas necesidades que tiene nuestra economía. Y a cuatro años lo que tenemos es un terrible dispendio en el gasto y lo que hemos tenido es no solamente ineficiencia en cuanto al gasto público, sino terribles casos de corrupción que están plenamente documentados. Y lo quiero decir porque en aquella ocasión varios de mis compañeros senadores del sur planteamos que apareciera en la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria un ambicioso plan para Oaxaca, para Veracruz, para Chiapas, para el Estado de Guerrero, para una parte de Michoacán. Inversiones que quedaron comprometidas, que llegarían después, no solamente la Ley de Zonas Económicas Especiales, sino presupuestos del gobierno federal específicamente etiquetados para poder revertir la terrible marginación de estas entidades. De manera particular, en Guerrero había ocurrido, como ahora es el caso de Oaxaca y de Chiapas, un terrible desastre natural. El huracán Ingrid, el huracán Manuel, había dejado a su paso una secuela de 25 mil viviendas destruidas, más de 150 tramos, carreteros y puentes que se habían caído. Y el compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto no solamente era recuperar la infraestructura que se había caído y que se había perdido, era invertir de manera decidida para lograr que las entidades del sur tuvieran un horizonte distinto. Y gran parte de los recursos de esa reforma hacendaria tenían el objetivo de buscar un mayor equilibrio entre las regiones del país. Hay que decirlo ahora que está terminando este gobierno. Las inversiones no llegaron. No llegaron las inversiones para Acapulco que le dieran más competitividad. No han llegado las inversiones para el puerto Lázaro Cárdenas, para Salina Cruz, para Coatzacoalcos o incluso para el puerto Chiapas. Dinero por el que se votó en el 2013, dinero que Enrique Peña Nieto y su gobierno no invirtieron. Se invirtieron, por ejemplo, en la Autopista del Sol, dos mil y tantos millones de pesos en ese tramo carretero que después de tres meses de inaugurado terminó con un enorme socavón y dos personas, padre e hijo, muertos por asfixia debido a la corrupción de estas inversiones federales. Otro dato, del 2013 al 2016, la inversión del gobierno del presidente de la República y su administración de 36 mil millones de pesos solamente para comunicación social. Esa es la realidad del gasto público que ha promovido este gobierno. No puedo votar a favor de un dispendio que ha generado un circuito que no solamente ha implicado ineficiencia en el gasto público, sino terribles ejemplos de corrupción a nivel federal y a nivel de los gobiernos de los estados que no tuvieron la supervisión del gobierno federal. De tal manera, compañeros y compañeras, que cerraré con un voto en contra de esta ley de ingresos, no sin antes destacar que la gran necesidad que tiene nuestro país es tener un nuevo acuerdo fiscal. No podemos seguir siendo un país de mentiritas en términos fiscales. Necesitamos finanzas públicas robustas, necesitamos garantizarle ingresos al Estado, pero necesitamos garantizar que el gasto sea eficiente, que el gasto sea honesto y que el gasto verdaderamente le llegue a la gente. Es la gran reforma y tendríamos que apuntarle a que a partir del 2018 esa sea la gran discusión de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.